Cuántos años vencidos... Hola de nuevo María, bueno pues estamos con ella, con Diana, que va a ser la encargada de clausurar esas galas flamencas. Menudo honor, presentando tu último trabajo y además con un homenaje muy especial. Pues la verdad que estoy muy contenta porque presento Resiliencia, hago un repaso por mi trabajo, por todos mis trabajos. Y sí es un homenaje con todo el respeto al gran Pencho Croft y a Valderrama. Y haré un canti que nunca he hecho en mi repertorio, que lo he estudiado a conciencia para esta noche, La Minera y La Taranta. Así que emocionada, la verdad. Seguro que no decepcionas. En tu último trabajo hay muchísimos matices electrónicos pop, pero esta noche vamos a ver la parte más flamenca porque eres muy ecléctica. Pues vamos a ver las dos partes, ¿no? Porque ahí el espectáculo lo hemos hecho en tres partes, pero la última va a ser flamenca, con Antonio Campos y Juan Antonio Suárez Cano, que me acompañaron en la gira de mi trabajo flamenco y tenían que venir esta noche porque son dos grandes. Primera vez que vienes al Festival Internacional del Cante de las Minas. ¿Qué te ha parecido esta Catedral del Cante, Diana? Pues me ha parecido una maravilla porque no sé por qué tenía la sensación de que era al aire libre, ¿no? Y entonces cuando he entrado, pues digo, pues es que es una catedral, ¿no? Literal. Y me gusta mucho y me emociona porque vengo de los concursos, este concurso nunca tuve el valor suficiente para presentarme, entonces venir hoy es como rendir todo mi respeto a todo este concurso y a toda la gente que ha participado. Bueno, pues seguro que va a estar fenomenal, ¿no? ¿Hay nervios, Diana? Claro, sobre todo respeto, ¿no? Y nervios, pero respeto y muchas ganas de cantar bien. Tengo muchas ganas de salir a torear. Pues ya estamos como tiene, muchísimas ganas, la vamos a dejar ya. Muchísimas gracias por habernos atendido y nosotros nos despedimos desde aquí, desde el Mercado de la Unión. Hasta luego.